Que te empuja, que te estruja Te disfrazo, te dibuja En el juego que juzgás En el empate no va más Fueras estar oponiendo Chicos, bueno, bienvenido a Circo Una vez más al ruedo Otra vez, tercer disco ya Contanos un poquito Juan Cómo lo estuvieron preparando Cuándo se presenta este material Bueno, este disco sale Este sábado A la medianoche creo que es Sí, sí Bueno, en todas las redes En todas las plataformas digitales que ahora hay Spotify, YouTube Tidal, no sé, un montón No se me vienen ahora a la cabeza todas las que son Pero son un montón Así que bueno, este sábado A la medianoche sería ¿Y con qué se van a estar presentando Circo? ¿Cuál es la movida que se viene en este trabajo? Bueno, este disco en realidad son 10 canciones Y después va a salir el videoclip Sería de corte del disco Que ya también, bueno, no van a hablar ellos Pero lo grabamos en Buenos Aires Que también, bueno, mañana nos van a hacer una notita también ¿Cuánto trabajo viene requiriendo este material? ¿Cuántos meses hace que ya lo vienen preparando? Diría que años Pero bueno, sí, hay temas viejos Pero de 2020 creo que empezó la grabación Febrero de 2020 O sea, a ver Nico Cuando todo el mundo comenzaba a encerrarse Ustedes empezaron, digamos Con la movida de lo que tiene que ver con este material Claro Nosotros empezamos a fines de febrero A grabar Y ya de a poquito se estaba cerrando todo acá Así que creo que esa misma semana que terminamos de grabarlo Ya empezó todo lo que fue la pandemia Y tuvimos suerte de poder grabarlo En esa semanita Porque después tuvimos un año parado Más o menos Hasta que pudimos volver a grabar algo Dentro de los que estuvieron grabando ¿Es material propio de ustedes? ¿Qué composición de ustedes? ¿Cómo contamos? Sí, sí Son las 10 canciones nuestras Compuestas por Ceba Por Juan Que ya no tenemos acá en el país Otra vez se nos puede Una la compusimos casi en el estudio directamente Y otras tienen varios años Que la tocábamos cuando éramos Miloja Así que hace como Como mil años Como si No quiero recordar tantos años atrás ¿Con qué se va a encontrar la gente? ¿Con un circo renovado? ¿O con reminiscencia de los trabajos anteriores? Es un disco nuevo La verdad que nos dejó muy conformes Veníamos con el primer y con el segundo Como por un camino Y ahora como que nos desviamos un poquito Pero dentro de lo que hacíamos Y la verdad que estamos reconformes Con lo que se hizo Este desvío quizás quiere mostrar Una madurez Por decirlo de alguna forma También en el grupo Una madurez musical Sí, sí, sí Ya hace varios años Con esos dos trabajos Fuimos agarrando lo que nos gustó Y lo que no Entonces tratamos de Armar el tercero en base a eso Y sí es parte de un proceso largo Que llevamos Dentro de este gustar y no gustar También está quizás Lo que pegó más en la gente Y no Sí, también También puede ser eso Pero creo que Siempre hicimos lo que nos gustó más A nosotros también Y que a la gente le cayó bien Y eso es muy importante Estuvieron en Buenos Aires Van a estar en Buenos Aires Contame un poco Cómo es esto de circo Que ya, bueno, obviamente Fue creciendo y ampliándose también Sí, en enero de este año Del 2021 Nos contactó una productora Mural Producciones Desde Buenos Aires Para grabar en Estudios Guión Un estudio muy famoso Donde se hizo el programa Más conocido Encuentro en el estudio Con la Lomir Bueno, en el mismo estudio Estuvimos grabando En el mismo estudio Grabamos tres canciones Donde ya hay dos Que ya están en YouTube Y uno es el videoclip Que tiene el mismo nombre Que el disco este Que sale ahora ¿Qué es? El último eclipse Pero tiene Parece medio apocalíptico Pero bueno El disco lo grabamos Antes de la pandemia Nosotros somos apocalípticos siempre Pero bueno La verdad que fue una experiencia Muy linda La de ese estudio Grabar en vivo No es nada fácil No es como grabar un disco Donde tenés muchísimas tomas Donde tenés mucho tiempo Donde hay otros factores Que bueno Condicionan la grabación En vivo Es algo Así Rapaz Es en vivo En vivo ¿Y quiénes estuvieron participando Justamente de esta grabación en vivo? Fue la productora Fuimos nosotros cuatro Y bueno Fuimos un día De mucho calor De enero A Buenos Aires No sabés lo que era Terrible Un día más Sí, sí fue terrible Y un domingo Sí, un domingo Pero No Esta productora Es una Es una productora nueva Que está trabajando Con bandas de Chile Y de Uruguay Nosotros fuimos Preseleccionados En el país Por esta productora Para realizar Los tres videos En vivo En el estudio YOM Y luego de eso Se hizo otra Preselección Donde otra vez Quedamos No sé cómo Pero quedamos Donde Tenemos que hacer Mañana a las Siete y veinticinco Sale una nota Por nuestro Instagram oficial Que se llama Circo Oficial Y por el Instagram De Mural Producciones O sea que Este jueves Sería a las Diecinueve Y veinticinco Todos enganchados En el Instagram Claro Este jueves A las diecinueve Y veinticinco En el Instagram De Circo Oficial Y en el de Mural Producciones Nos van a hacer Una nota El guitarrista De Carajo Nos va a hacer Una nota Que bueno Va a hablar De toda La movida Que este Nuevo disco Trae Que por suerte Viene 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 con otro Otro pan Abajo del brazo Se podría decir Viene un poco Más Más fuerte Es un disco Que suena a rockero Muy rockero Por suerte Lo de Apocalíptico También va por Por el No porque me quedé con eso Va por También por el arte De la tapa Eso está bueno también ¿Quiénes estuvieron Participando en ese? El arte de la tapa Lo hizo Martín El gran Martín Martín Casse Martín Casse Chicos entonces Diecinueve y cinco El último eclipse ¿También lo vamos a poder Escuchar ahí? Sí, seguro Seguro que sí ¿Y dónde? ¿En qué plataformas? ¿Dónde los encontramos? ¿Dónde podemos empezar A escuchar el material De Circo? A ver Va a estar en YouTube En Spotify En iTunes Y dos plataformas más Que no me acuerdo En este momento Como no las manejo mucho No las recuerdo Sí, son muchas plataformas Pero Nombrarlas Es una locura Lo importante Es que ya está El material En la cara Claro YouTube Y Spotify Es lo que más usa la gente Es lo más universal Así que Yo pienso que Por ahí Es el lado más fácil Que se empuja Que te estruja Te disfrazo Te dibuja En el juego Que jugas El empate No va más Fueras aro Por mi gaja Se consigue la ventaja Y si no tienes boletos En la próxima Te baja Por qué no mirar Mirar Por qué no probar Probar Una vez que atrás No para más No para más Que tienes que ser Que tienes que estar El mundo está por vos La matriz de todo Se ha perdido pensar Te dicen como son Como tienes que actuar El mundo está por vos La matriz de todo Se ha perdido pensar La matriz de todo La matriz de todo La matriz de todo